iPhone 11 vs Samsung Galaxy S20 FE, ¿Cuál es mejor en 2022? Vamos a verlo. Comenzamos por el diseño, el Samsung está fabricado en plástico, lo cual no te da la sensación de tener un teléfono de gama alta, en su parte frontal tiene unos marcos muy reducidos y el pequeño agujero de la cámara, ayuda mucho para aprovechar casi todo el frontal. Por su parte el iPhone está fabricado en cristal con un acabado mate, que te da una sensación muy premium, aunque en la parte frontal mantiene unos marcos y un notch bastante grandes. Así que ambos teléfonos se llevan un punto, el iPhone por tener mejores materiales de construcción además de ser más bonito visualmente, y el Samsung por tener un diseño mucho más actual en la parte frontal. Pasamos a la pantalla, y aquí si no hay mucho debate, el Samsung tiene un panel AMOLED con resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco, a diferencia del iPhone que se queda en resolución HD, panel IPS y 60 Hz de tasa de refresco. Claramente es un punto para el Samsung. Si hablamos del rendimiento, el Samsung integra el Snapdragon 865, y el iPhone el A13 Bionic, ambos celulares te dan una experiencia increíble pudiendo correr cualquier aplicación o juego que les pongas, sin ningún problema, aunque en la mayoría de benchmarks el Samsung obtiene una mejor puntuación, es por eso que le voy a dar el punto al S20 FE. Recuerda que tomamos en cuenta la versión con Snapdragon, porque la versión con Exynos, si deja mucho que desear. Si hablamos del software no hay tanto que decir, uno viene con Android y el otro con iOS, ya depende de cuál prefieres tú, eso sí, el iPhone se lleva el punto ya que todavía le quedan 4 años de actualizaciones, y al Samsung solo 2. En el tema de la batería, el S20 FE, cuenta con 4500 mAh que te da en promedio de 5 a 6 horas de pantalla activa, su carga rápida es de 25W, y tiene carga inalámbrica. Por su parte Apple no revela el amperaje de sus dispositivos, pero también te da una media de 5 a 6 horas en pantalla activa, su carga rápida es de 18W, y de igual manera integra carga inalámbrica. El punto es para el Samsung ya que tiene una mejor carga rápida, pero en duración de la batería son muy parecidos. En el apartado fotográfico, el Samsung monta una triple cámara trasera, la principal y el gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 8, por su parte el iPhone solo integra dos sensores, el principal y el gran angular, ambos de 12 megapíxeles, los resultados son muy similares, salvo algunas diferencias en la interpretación de color, pero en general son fotografías con una calidad parecida, aunque con el Samsung tienes una experiencia más versátil ya que integra un teleobjetivo. Para grabar video, ambos soportan resolución en 4K a 60 fotogramas, pero en el iPhone se nota algo más de calidad. En este caso es un punto para ambos dispositivos, el Samsung tiene más versatilidad en las fotos, pero el iPhone es mejor en el tema del video. El Samsung si tiene conectividad 5G, a diferencia del iPhone, además de que este último, inicia con una versión de 64 GB, cosa contraria al Samsung que es de 128. Así que es otro punto para el Samsung. En conclusión, el Galaxy S20 FE, es en general un mejor teléfono, aunque en gustos personales, y ojo, esto es solo mi opinión, yo me quedaría con el iPhone, ya que me gustan más los celulares compactos y el ecosistema de Apple. Pero, dime en los comentarios cuál te comprarías tú, si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.